El Ministerio de Salud emitió una orden de cierre del vertedero municipal de Osa que se cumpliría el próximo 14 de agosto, situación que conoce bien el alcalde Alberto Col de León, quien afirma que están corriendo para buscar una solución al problema de la basura. Al día, en ese cantón se generan unas 25 toneladas. El Ministerio a nivel local decidió no prorrogar y prácticamente nos advierte de que el vertedero nuestro se debe cerrar. Eso todavía tiene varias instancias y tiene varias apelaciones. Nosotros replanteamos el asunto y estamos acudiendo a la vía central. Estamos esperando una resolución. Por eso, mañana tenemos una reunión con el director regional para hacer un replanteo y encontrar una salida. El jerarca municipal detalló que durante cuatro meses plantearon una serie de posibilidades para resolver este asunto. Precisó que existía la opción de construir una celda en el vertedero, proyecto que beneficiaría a los cantones de la región, esto luego de la visita a Ecuador, donde se acordó crear la empresa Servicios Públicos con la participación de cinco de los seis cantones de la zona sur. Sin embargo, el tema de las celdas se llevó al pueblo por medio de una consulta y al final no se tomó una decisión al respecto. Además, ya están sobre tiempo de lo que dio el Ministerio de Salud. Durante cuatro meses nosotros hemos estado existiendo en tres posibles alternativas, incluso la que a ellos se les ocurriera o se les pareciera. Le dimos todos los argumentos para que tomaran una decisión. A pesar de que estaban convencidos de cuál era la mejor alternativa, prefirieron ir a consultarle a las personas en cada distrito. Y eso se extendió en el tiempo y cuando ya estaban casi convencidos de que era lo correcto, fuimos al pie del vertedero. Lo que hace imposible ya poder ejecutar cualquiera de las cosas alternativas que tuvieron. De ahí que están tramitando ante la Contraloría General de la República para una contratación directa para realizar la transferencia de basura. El lugar donde se llevaría aún no se acuerda. Esto es una decisión que se está planteando por parte, que se le pidió a la Contraloría una autorización emergente. Estamos esperando la respuesta. Aún no puedo dar a conocer el detalle, pero cualquiera de las alternativas que se plantearon es buena y es autónoma. Sobre lo que indicó el Ministerio de Salud que la vida útil se agotó antes de lo previsto por recibir la basura de Buenos Aires, precisó. Desde el punto de vista de ellos, algo tenían que decir y dijeron eso. Nosotros tenemos espacio suficiente para el manejo, no solamente de Buenos Aires, sino de otros cantones. Pero yo respeto el criterio técnico, la verdad es que yo lo que hago es administrar y no me voy a meter en esos temas. El alcalde de Osa indicó que el asunto de la basura es un problema serio, por lo que ahora todas tendrán que optar por la transferencia debido a que no existe un lugar para el depósito adecuado en la región brunca. En ello, detalló que se invertirían unos 1.200 millones de colones al año que se podrían estar utilizando para otras obras. En la zona sur no tenemos las condiciones de un vertedero adecuado. Estarían saliendo de aquí más o menos 1.200, 1.300 millones de colones por conceptos de traslado y tratamiento de los residuos sólidos de Montalcón. Eso significa que la zona está perdiendo recursos importantes para su desarrollo. Con 600 millones nosotros podríamos conseguir una celda que le da vida a 7 años y los costos para los cantones serían mucho más bajos. Finalmente, el alcalde indicó que esperan que el Ministerio de Salud les dé una prórroga para hacer la transferencia.